Yo soy naturalmente blanco como el talco. En cuanto lo vi acercarse dije, wow, es muy pálido. Hola, soy WuiWi. Soy Jack. ¿Qué dijiste? ¿WuiWi? WuiWi. WuiWi, es un placer. En realidad soy Cristina, pero todos me dicen WuiWi. Ah, pues te diré WuiWi. Así que, ¿cómo quieres decirme? Bien. Soy bueno en todo lo que hago, así que busco a alguien que tenga la habilidad de seguirme el ritmo. Lo que me separa de los demás es que no tengo un estilo, o todo el mundo es de mi estilo, como los geckos en la isla, me gusta adaptarme. ¿Y qué sientes de estar desnudoso uno frente al otro? De hecho, me siento bien. Es esta mosca lo que me molesta. Ay, por Dios, algo te está revoloteando. ¿Qué es eso? Está bien, está bien. Lo consideré apuesto hasta que vi sus zapatos y pensé, esto es diferente. ¿Ver a un hombre desnudo con zapatos deportivos? De hecho, vamos a hacer arte con nuestros cuerpos. Bien. Deberíamos seguir e ir a pintar. Me encantaría. Muy bien, vamos. Vamos. Bien, ¿lista? Vamos a saltar muy alto. ¡No! ¡Viva, salta, salta! Me emocionó hacer bodyboarding desnuda con Joe. Fue algo muy sexy. Iremos por aquí, ¿sí? Este deporte ahora es mucho más sexual porque ella está recostada ahí con el trasero al aire. Jasmine tiene el paquete completo en términos de apariencia. Tiene esos ojos y esos labios. No voy a mentir, la belleza de Jasmine definitivamente me hizo olvidar a Weewee. Quiero ver qué pasa luego. Me alegra que ambos seamos artistas. Lo sé, sí, pero necesito ayuda. ¿Qué debemos hacer? Creo que debemos probarlo y ver si tenemos alguna idea. Bien, tú crea. Vas a tener que inclinarte un poco hacia adelante. No me ensucies el cabello. No lo haré. ¡Ay, está helada! ¡Qué bien! ¿No está helada? Ni siquiera te mueves. Definitivamente lo vi bien y... Jack está bien dotado. Así. ¡Me vas a tocar el trasero! Me encanta. Ella tenía un acento muy lindo cuando hablamos y su personalidad combinada con eso hizo que todo valiera. Definitivamente me interesa. ¿Qué intentas hacer? Tal vez deba pintar usando mi pene. ¡Ay, por Dios! Es pintura segura para el cuerpo. Todo sea por el arte. Tal vez debas firmar mi trasero. Definitivamente me gusta ese pincel. Uno más duro hubiera sido mejor. Creo que deberíamos pintarnos los dos. ¡Mira el pene amarillo! ¡Se ve mejor amarillo! Sentí una comodidad instantánea con Jack. Jack es muy gracioso. Disculpa, me voy a duchar. ¿Quieres un poco? ¡Está me ha parado el agua como un hombre típico! Lo siento, lo siento. Levanta tu cabello, por favor. Tengo pintura en la espalda. Sí, en toda tu espalda. Jack es asombroso, pero con Joe había algo diferente. No puedo definirlo aún, pero me siento como... ¿Dónde está Joe? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?